Hola bicheros y bicheras, estamos aquí otra vez y voy a hacer otro vídeo de estos que veo que son de los que más nos están gustando y son los relacionados sobre cómo preparar un terrario. Este que tenemos aquí lo tenemos vacío desde hace un tiempo, lo teníamos con plantas y las teníamos ahí pues madurando para ver si nos hacían falta en futuros proyectos. Pues bien, mañana vamos a recoger una serpiente nueva, preciosa y que siempre he querido tener. Así que lo que os quiero enseñar hoy es cómo vamos a preparar el terrario. Lo vamos a vaciar, vamos a cambiar sustratos, vamos a modificar las plantas y nos faltará añadir la luz que no sé si os lo podré enseñar en este vídeo o os lo enseñaré en los próximos vídeos. Así que nada, simplemente nos vamos a poner al lío, vamos a dejar alguna noción sobre terrarios bioactivos y ya os digo que si queréis que haga un vídeo tratando este tema, dejadlo aquí debajo en los comentarios y os lo enseñaré sin problema. Aún así ya os anticipo que este terrario va a servir activo y que espero que os guste cuando acabe. El fondo ya está hecho como estáis viendo aquí en pantalla, los trocos ya están colocados porque este es un terrario viejo y eso no lo vamos a deshacer, pero haremos otros vídeos con nuevos tutoriales porque ya tenemos algunos en el canal enseñando cómo hacer fondos rocosos o fondos tropicales. Así que vamos al lío y cualquier duda ya sabéis, la dejamos aquí abajo. Pero antes, por favor, si os gusta el canal, suscribiros. Para nosotros es súper importante que nos apoyéis de esta manera. ¡Vamos al lío! Lo primero que vamos a hacer, como veis en pantalla, es colocar la arlita. La arlita son bolas de arcilla expandida y con ella lo que buscamos es básicamente dos cosas. Por una parte, drenar todo el sobrante de agua que haya a medida que vamos regando y pulverizando el terrario y por otra parte, nos va a servir de oxigenación para las plantas. De esta manera, las bacterias y los microorganismos que colocaremos más adelante en este sustrato podrán trabajar de una manera adecuada descomponiendo toda la materia orgánica. El siguiente paso que estáis viendo ahora mismo consiste en colocar una malla. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta malla? Pues, básicamente, impedir que el sustrato caiga y se mezcle con la zona de drenaje y oxigenación formado por la arlita. En este caso, estamos utilizando dos tipos de malla, que era lo que teníamos a mano, pero también podemos utilizar estropajo o incluso otro tipo de materiales, siempre y cuando filtren el agua y no dejen caer el sustrato que colocaremos a continuación. ¿Cómo vamos a preparar este sustrato? Tampoco vamos a hacer mucho hincapié en lo que es al terrario bioactivo. Ya haremos un vídeo mucho más específico sobre este tema. Ahora simplemente lo vamos a tratar por encima, ya que también lo vamos a hacer de esta manera. Para preparar el sustrato, a nosotros nos gusta hacer una mezcla de tierras. En este caso, estamos mezclando fibra de coco con turba. Una vez que tenemos la mezcla hecha, lo que vamos a hacer es añadir diferentes hojas. Estas servirán de alimento y de nutrientes para los microorganismos. Como veis, estamos colocando en este caso, básicamente hojas de roble y de níspero. Y alguna de magnolio que nos sobraba por ahí. El último paso que vamos a hacer en este sustrato es colocar musgo. Lo vamos a mezclar todo y ya tenemos listo la mezcla de sustrato que vamos a utilizar en nuestro terrario. ¿Qué es lo que toca ahora? Obviamente, suscribiros al canal. Es lo que toca ahora, suscribiros para estar al tanto de todo. Y además, colocar el sustrato dentro. Vamos a colocar una buena capa, ya que también vamos a utilizar plantas y las vamos a dejar plantadas dentro. Por lo que resultará necesario tener al menos unos 15 o 20 centímetros aproximadamente de sustrato. Vamos a utilizar cuatro tipos de plantas. No solemos utilizar más de estas, alguna bromelia, alguna tillansia más. Y no nos preguntéis los nombres científicos porque de plantas no entiendo mucho, la verdad. Evidentemente conozco las típicas, los nombres, pero ya no voy a entrar en subespecies ni mucho menos. ¿Qué hemos utilizado? He utilizado un ficus trepadora, que la verdad es que desde que grabamos todo lo que estáis viendo en pantalla, a día de hoy, ha crecido bastante. Y haremos una actualización. Las típicas palmeritas estas, que ahora mismo no sé cómo se llaman, que nos gustan mucho, quedan súper bien y también crecen bastante. Una especie de hiedra con forma de arbolito. Y el típico potos, que nunca falla y que se agarra bien, crece un montón y a mí personalmente me encanta. Una vez que tenemos todas las plantas y el sustrato colocado, lo que vamos a hacer es pulverizarlo y regarlo todo adecuadamente. Y ahora llegamos a la parte interesante en lo que a terrario bioactivo se refiere, porque es el momento en el que vamos a seleccionar e introducir los microorganismos que se encargarán de descomponer y a su vez también oxigenar y abonar el sustrato. En este caso, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Dos especies diferentes de cochinilla, si os digo la verdad, no recuerdo el nombre de las especies, y colémbolo. Básicamente esto es lo que vamos a poner nosotros. Más adelante añadiremos alguna lombriz y hay gente que utiliza todavía muchísimas más especies de cochinilla sobre todo. Estas se encargarán de comerse las heces, los restos de muda y las hojitas muertas. Aún así nosotros de vez en cuando iremos retirando el excedente de materia en descomposición. Luego lo que vamos a hacer y lo que no he hecho nunca antes en un terrario bioactivo es cubrirlo absolutamente todo de musgo. No sé qué va a pasar con las cochinillas, con el colémbolo y si va a afectar mucho o no, pero personalmente me encanta, lo considero una muy buena opción ya que mantiene los niveles de humedad muy elevados y es lo que queremos con esta especie. Cuando hemos acabado de poner todo el musgo, volvemos a pulverizar para que se hidrate adecuadamente. Y ahora llegamos al ansiado paso final como estáis viendo en pantalla. Hemos adelantado un poquito en el tiempo y estáis viendo ahora mismo a Clarice sacando esta pedazo de bicha increíble. ¿Sabéis de qué especie se trata? ¿Os estáis confundiendo? ¿Lo tenéis claro? Sí, es una boa esmeralda, nombre científico, Corallus caninos, una serpiente centroamericana arbolícola increíblemente preciosa y que hace años, muchísimos años, que la queríamos tener. Yo creo que todo aficionado a la herpetología sueña mantener con éxito esta especie, ya sabéis que es un poquito complicada y nosotros por fin nos hemos animado con ella, nos hemos hecho con una parejita y más adelante la iréis viendo porque es preciosa. En pantalla ahora mismo estáis viendo la hembra y ya os enseñaré el macho. Aunque si no recuerdo mal ya subimos antes, porque lo hemos hecho todo al revés, el vídeo donde también aparece el macho. Y esto es todo, chicos, ¿qué os ha parecido? Espero que os haya gustado. Dejadnos en los comentarios si queréis que especifiquemos más sobre este tema, sobre cómo hacer terrarios por una parte y cómo hacerlos bioactivos y decirnos qué os parecen estas pedazos de joyas. Corallus caninus, boas esmeralda, animales únicos e increíbles que teníamos, como ya os decía antes, muchas, muchas, muchas ganas de tener. Y lo único que nos queda ya es volveros a pedir que os suscribáis al canal, que le deis al like y que comentéis todo lo que os dé la gana. Muchísimas gracias, bicheres y bicheras, y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!